Para que también ellos sean contemplados en el pago de sus quincenas y prima vacacional, los trabajadores eventuales de Felipe Carrillo Puerto decidieron tomar las instalaciones de las oficinas del gobierno municipal. Ángel Rangel Carrion, representante de los trabajadores de confianza de Felipe Carrillo Puerto, anunció que bloquearían los accesos a diferentes oficinas del gobierno municipal en exigencia del pago de la primera quincena de septiembre y la prima vacacional. Pues en días pasados habíamos acordado con el presidente municipal y con el secretario Dalton Gómez que nos pagara nuestra prima vacacional y nuestro aguinaldo. Anterior a esto pues habíamos hecho el paro allá en las instalaciones de los bajos del palacio, donde logramos que nos pagaran nuestras cuatro quincenas. A la par habíamos hecho un pliego petitorio y donde él se comprometía que esta quincena nos pagaría nuestra prima vacacional y nuestro sueldo normal. Hemos visto que ya estamos a más del día 15 y no se nos ha cumplido y es por ello que todos los compañeros decidimos tomar las instalaciones del DIF y de otras instalaciones como son protección civil, desarrollo social, algo así. También las instalaciones donde está proyectos, comunicación social. Vamos a tomar posteriormente adulto mayor. Son las instalaciones que por lo pronto estaremos tomando para poder hacer presión, que nos puedan pagar nuestra quincena, nuestra prima vacacional, si es posible que nos paguen la quincena adelantada. Digo, este gobierno ya se va y no ha cumplido con ninguna de las peticiones, no le ha cumplido a los trabajadores, se le ha pasado en la radio diciendo que el gobierno de él no debe a nadie, no le debe a los trabajadores, no le debe a los compañeros, que todos los trabajadores están cumpliendo en tiempo y forma sus pagos, lo que es totalmente una mentira. Decidieron bloquear ahora otras oficinas institucionales para presionar al presidente José Esquivel Vargas al cumplimiento del derecho de la base trabajadora. Este sería el segundo bloque de obreros que se manifiesta en los accesos a las oficinas operativas del ayuntamiento. El primero fueron los sindicalizados y ahora van los trabajadores eventuales. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.